Muy buena gente, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez en CodeBain para PC. ¿Merece la pena? ¿CodeBain es en este 2023? Para mí sí, pero quiero recomendar, como siempre hago en esta serie de vídeos, un par de detalles que han forjado mi experiencia y creo que a vosotros os puede interesar a la hora de jugar. Ahora mismo este juego está por bundle baratito, te incluyen en un bundle de 10€ y la verdad es que yo ya lo probé en el Game Pass, pero no me convenció y esta vez lo he cogido con otras sensaciones y en 4 o 5 días me lo he pasado y estoy buscando su platino. Entonces, ¿merece la pena CodeBain en 2023? Pues quedaros conmigo que voy a detallaros mi experiencia. Primero de todo tenemos un menú, estamos en el Hub, voy a intentar no hacer muchísimos spoilers. Hub, en el que tenemos un menú de estadísticas, pues bueno, nivel, para subir de nivel la neblina que necesitas, neblina disponible, que es como la Memory Soul, código de sangre, ahora entraremos más en detalle, mi vida, mi energía o estamina y el Icor, que es como lo que nos sirve para hacer código de sangre, dones, nuestros dones. Ahora lo entenderéis. Nuestra fuerza, destreza, mente, voluntad, vitalidad y fortaleza que escala en base a nuestro código de sangre, ahora también entraremos en detalle, arma 1, arma 2 y sus estadísticas, el velo de sangre, ahora lo veréis también, nuestra defensa y resistencias. Aquí está nuestro arma 1, nuestra arma 2, nuestro velo de sangre, que es como el equipamiento, aquí tenemos nuestras pasivas, equivalen a los anillos de los souls, aquí equivale nuestro código de sangre, es nuestra manera o como vamos a forjar nuestro personaje, y aquí tenemos tanto nuestras activas, en estas 8 casillas son nuestras activas. Muy bien, aquí tenemos nuestro menú de inicio rápido. Estamos en el Hub y vamos a ir a donde empieza el juego. Empieza aquí, en la zona de entrenamiento, pasa un poquito el tutorial, pasamos el tutorial, nos comentan un poco cómo va la vaina, y vamos a entrar, y este es el primer mapa, no os quiero enseñar mucho más, para que no os spoileis, y aquí vamos a comentar un par de cosillas. Bien, este es como el principal mapa, lo veréis todo oscuro, no como yo, porque yo ya he avanzado en el mapa, y de hecho lo tengo desbloqueado al 100%. Cada mapa lo puedes desbloquear al 100%. ¿Cómo lo desbloqueamos al 100%? Consiguiendo tanto muérdagos de teletransporte, como muérdagos corruptos que convertimos en sanos. Pues, sanos. Entonces, ahora mismo, si vosotros entráis en región subterránea, en ruinas, nada más empezar el juego, solo vais a tener la primera casilla. ¿Por qué? Porque esto es cuando avanzas, esto es cuando avanzas, y esto es cuando avanzas. Si veis que pone un 100%, significa que yo he cogido todo lo importante de este área. Luego iríamos a esta, esta, en fin. Hay un par de áreas, cada una tiene su temática, cada una es más complicada, más liosa, más enrevesada, más difícil, más fácil, cada una tiene su manera de ser. Muy bien. A la hora del gameplay, tenemos nuestro personaje, yo creo que lo comentan un poco, o lo explican un poco mal en el tutorial, porque a mí no me quedaba muy claro. Entonces yo voy a intentar entrar en detalle de una manera muy sencilla. Aquí tenemos códigos de sangre, se llaman, ¿vale? Esta es la manera en la que vamos a enfocar nuestro personaje. Yo ahora mismo llevo un código que se llama Fion, que pone muy pesado y resistente, pero compensa su baja reserva de Icor con armadura pesada. Yo tengo un arma en el primer slot muy pesada, es una gran espada, entonces necesito un código de sangre que se amolde a este arma. Por eso he seleccionado esta. A nuestra izquierda tenemos el menú de utilidad rápida, o el menú en nuestro inventario rápido, ¿no? Por ejemplo, si me necesito curar, ahí habéis visto que he gastado una cura. Esto es un objeto que conseguiréis más adelante en la historia, pero bueno, es un hueso de regreso infinito, que no pierdes la neblina. Lo blanco es la estamina, como veis, lo rojo es la vida, y el número ese que veis es las almas que llevo en este momento. En este juego no es tan importante subir de nivel, me explico. Siempre es importante. Veis que puedo subir un montón de niveles. Eso es porque estoy haciendo contenido en game y me he conseguido un logro que es cooperativo 30 veces y he ido acumulando muchísimas almas. De hecho, puedo subir. Dejádmelo ver. Pues si soy nivel 136, puedo dejar a mi personaje casi a 100 niveles, que lo voy a hacer. Vale, ahora necesito casi medio millón para subir un nivel. Vale, a nuestra izquierda, veis este menú que estoy desplegando con el R2, si jugáis en Play, R2, exacto, en consola, o sea, en Xbox, es el RB. No, el RB, sí, creo que sí, no me equivoco, perdonad. Ahora mismo no tengo ningún mando de Xbox en casa. Bueno, con RB desbloqueamos nuestro menú de acciones. En este caso yo tengo equipada este, que me mejora el daño, este que también me mejora una utilidad, y este. Habéis visto que donde pone 1 de 14, antes había 10 de 14. Estas activas se van a desactivar con el paso del tiempo. Y es pues, bueno, para hacer lo que sea, ¿no? Cada una te da un buffo, cada una te da una opción, y tal. ¿Cómo recuperamos el Icor? Pues bueno, matando a gente, vamos a verlo. Vale, ahora mismo mi daño no es representativo para esta zona, es decir, vosotros no vais a quitar 2.800 de un básico. Ya os lo digo yo. Entonces es un poco irreal, ¿no? Lo que estoy mostrando. Ahí está. Esa es nuestra menú de activas. Luego tengo, pues me puedo imbuir este arma en fuego, y ahora mismo la tenemos en fuego. Vamos a probar el daño en fuego, y lo veis. Vale, pues 3.600. Perfecto. Así con nuestras menú de activas. Las activas, pues tenemos un montón. Pero aquí es donde el juego creo que se explica mal. Cada código de sangre tienes tanto sus pasivas como sus activas. Entonces, si yo ahora me equipo Prometeo, que es otra manera, de funcionamiento de personaje, una manera de escalado diferente, que beneficia unas cosas y perjudica otras, veis que tengo otras activas. Perdón. Vamos a verlo. Ahora tengo esta habilidad, por ejemplo. Bien. Cada código de sangre te permite unas activas y unas pasivas. De Wari, a mí me gusta el código de sangre Fayon, por ejemplo. Pero me gusta la activa de Prometeo. ¿Cómo puedo yo adaptarme a esa situación? Pues muy fácil. Aquí entra la herencia de dones. Entonces, si yo, ves, el poder aplastante, que es una activa, perdón, Si yo me meto aquí en Prometeo y heredo esta habilidad con el código de sangre Fayon, podré utilizar esa habilidad. Ahí es donde entra la herencia de dones. Muy bien. ¿Cómo heredamos dones? Pues el juego, yo creo que eso lo explico un poco angosto, o cuando yo lo probé por primera vez, que no duré más de dos horas, yo no me entraba de nada. Y yo subía de nivel, y oye, no hacía mucho. Por eso os digo, que aquí en este juego, subir de nivel está muy bien, pero donde más rompemos al personaje, es heredando códigos de sangre de todas nuestras dones. Cada uno está enfocado a un estilo y manera de jugar. Cada uno tiene sus activas, sus pasivas, como hemos dicho. Y en donde pone dones conseguidos, pues os pondrá uno de cinco. Entonces este, pues imaginaos que está bloqueado, le dais a desbloquear, y ya lo tenéis. Luego os pondrá maximizar habilidad, que yo creo que al punto en el que estoy, ya no tengo ninguna para maximizar. Ojalá tuviese, y os la enseño, pero creo que las he usado todas ya. Sí, a ver, vamos a probar. No sé si tengo yo aquí alguna. Me encantaría, eh, para poder mostrar. Mira, creo que voy a tener, creo que voy a tener por aquí alguna suelta. Mira, veis, maximizar habilidad. Yo le voy a dar, y me está pidiendo un activador, que es un objeto que vamos a conseguir a lo largo de la aventura. Aquí sí lo explica bien. Quieres usar neblina y materiales necesarios para desbloquear la habilidad de heredar disparo de sangre. Heredar disparo de sangre significa que una habilidad del código de sangre del conjurador la pueda usar la clase montaraz, por poner un ejemplo. Entonces, en este juego lo que más se hace es tú te pones un código que te guste y ya vas heredando de otras clases lo que más te llame la atención. Yo me he pasado el juego con Prometeo y ahora estoy con Fallo. ¿Veis esta barrita? Bueno, pues esa barrita es la herencia del don, pero sin usar el activador, porque sí, tú puedes desbloquear estos códigos de sangre y hacer que se hereden usándolos, no teniendo que maximizar la habilidad. ¿Cómo conseguimos eso? Nos vamos al menú de pasivas. ¿Por qué? Porque yo, perdón, nos vamos al menú de activas. ¿Por qué? Porque yo la que quiero maximizar es una activa, si no iríamos al menú de pasivas. Vámonos a donde estaba esta. Y aquí abajo pone condición de habilidad, derrota al enemigo. Es decir, que yo usando esta clase con este poder, una vez lleguemos a la barra entera, como aquí, ya va a poder estar esa habilidad activa disponible para cualquier tipo de don. Y en eso se basa CodeBane. En resumen rápido, nosotros vamos a coger un código de sangre que nos sea cómodos. Una vez hecho eso, en este caso Fion, Fion tiene ocho códigos, vámonos a verlos y los comentamos. Fion, pues tiene la pasiva de fortaleza, la activa de rompelápidas, la activa de cortina, poder, pies, defensa, maestría y arma gélida. Una vez desbloqueemos todos los dones, oye, ¿cómo se desbloquea? Se desbloquean con vestigios. Vestigios que en la aventura os explican cómo conseguirlos. Los vestigios os los encontraréis en los mapas, y una vez que los tengáis en posesión, tendréis que hablar con una muchacha en la base, que ahora os enseñaré quién es, le daréis a la opción restaurar vestigio, y os saldrá una pequeña cinemática, en la que os explica un poco, pues una pequeña historieta, relacionada con ese vestigio, y una vez restaurada, que cada vestigio tiene sus requisitos, ya estará aquí desbloqueada. Hagáis un poco de neblina, que son las almas, y ya las tenéis activadas. Entonces, perfecto. Pero, recordemos que si las quieres usar en otro código de sangre, pues tendríamos que, o bien utilizarla, hasta que consigue la experiencia necesaria, o sube de nivel, como queráis llamarlo, que es esa barrita de abajo, cuando llega al tope, ya se permite heredar, o pagas para evitar ese proceso un poco tedioso, con este objeto llamado activador, y ya estaría disponible, para poder utilizarla, en cualquier código de sangre. Espero haberme explicado, si no en los comentarios, o bueno, me preguntáis cualquier cosa. En eso consiste, el mecanismo, el funcionamiento principal, de Code Bane. Hay un montón de dones, hay un montón de pasivas, activas, que le dan muchísima vidilla al juego. Entonces, yo creo que, yo creo que cada don o cada ese, o sea, que os vais a sentir cómodos, con cualquier tipo de configuración. Esto no es como un soul, que es escalas en destreza, escalas en fuerza, escalas en mente, en milagros, en fe, en magia. Aquí tienes un poco más de variedad, y eso me gusta. Estamos en el hack principal. Voy a hablar con personajes, que van a estar de primeras, ¿vale? Para intentar evitar cualquier tipo de spoiler. Primero, la muchacha que nos desbloquean los vestigios, es esta. Tú hablas con ella, y le das restaurar vestigio, y aquí te va a salir, los que puedas restaurar. Cada una tiene sus requisitos, pero eso, no tiene pérdida, cada vez lo encontraréis, pues, a lo largo de la aventura. Esta es la señorita, que nos vende armas, y velos. Armas. Estas son todas las armas, que vamos a tener en el juego. Yo tengo una copia de cada una, pero a lo largo de la historia, pues, vais a conseguir bastante. Hay espadas, hay sables, espadas largas, machetes, hachas, martillos, martillos, alabardas, empaladoras, que son lanzas. Hay una variedad bastante rica. Luego también tenemos bayonetas, que te permite jugar tanto combate a distancia, como combate cuerpo a cuerpo. Son pocas, son muchas, bueno, eso ya depende de cada uno. A mí me parece que es un número correcto. Pachetes, espadas, empaladoras, hachas, y bayoneta. Velos de sangre, hay muchísimos trajes. Trajes, a lo largo de la aventura, conseguís vosotros, y luego podéis comprar. Cada una tiene un escalado diferente y unas estadísticas diferentes. Yo la que llevo equipada, por ejemplo, para que la veáis, a ver si la veo, porque la verdad es que, bueno, la vamos a ver mejor desde aquí. Yo llevo plata noble más 10, y diréis, ¿por qué lleváis esa? Bueno, pues simplemente creo que es porque me facilitaba un poco de peso. Simplemente por eso. Veis que cada traje, pues me da unas cosas, me da unas otras, unas defensas, unos ataques. Entonces yo ahora mismo tengo esa. Pero bueno, que cada una es de su madre y de su padre, como aquí se dice. Y cada una, pues adapta a un estilo de juego, y a un don, y al don con el que estéis jugando vosotros la aventura. Así que, es cuestión de probar, a ver cuál os sentís más cómodos. Como veis pone más 10, porque se puede reforzar tantos armas como armaduras. Vamos a entrar aquí. Mejorar armas. Muy bien. Me gusta el tubo de esclavitud. Es el arma que nos regalan en el juego. Pues para mejorarla a nivel 1 nos pide hierro. Vamos a darle, nos pide hierro y neblina. Entonces, si lo mejoramos a más 1, pues nos va a subir el ataque físico, un 12. Vamos a darle. Bien, se ha mejorado. Ahora nos va a pedir 2. Sería así hasta nivel 10. Pero, vamos a ver si encontramos, veis, aquí nos pide hierro, aquí ya nos está pidiendo acero. ya nos está pidiendo acero. Y cuando avanzamos un poquito más, pues te va a pedir titanio, que sería la siguiente, y por último, tuxteno. ¿Vale? Esos son los 4 materiales de mejora. Hierro acero, titanio, y tuxteno. Una vez que hagamos el proceso de subida de nivel poco a poco, llegaremos a, pues, lo que ya tengo yo, que es un arma a más 10. Oye, pero es que tu arma pone, maldición de Oni, fortificación, más 10. Vale. Una vez que tenéis vuestro equipo a más 10, yo os recomiendo que juguéis con la transformación. La transformación. ¿En qué consiste la transformación? Bueno, pues es muy sencillo. Vais a conseguir diferentes cromos a lo largo de la aventura. En este caso yo tengo, por ejemplo, el cromo de Sketch, cromo de Fion, cromo de Harmonia, cromo de Isis. Hay diferentes cromos. Esto, digamos, como en los Soul, es el imbuir. Si imbuyes armas, pues, en muchas, muchos de esas, de estas, de este proceso de imbuición, te aportan unas cosas u otras. En este caso yo tengo un arma. Mi arma principal era la maldición de Oni. Entonces yo decidí imbuirla, en fortificación. Y ahora no veo dónde está. Yo la decidí mejorar en fortificación. Diréis, ¿por qué? Porque me mejoraba el escalado físico o algo así. ¿Vale? Creo que era el escalado físico. Oye, pero que si vosotros queréis imbuir en fuego, en hielo, en inhibición, en relámpago, pues, cada uno es ajustarse a lo que realmente quiera. ¿Vale? Aquí mi arma está en fortificación. Y si no me equivoco, creo que es la imbuición que mejor, que más estadísticas planas te da. Pero yo no tengo eso. No tengo un escalado a lo mejor en fuego o en hielo. Eso es a lo que me refiero. ¿Vale? Una vez comentado eso, también lo podéis hacer con el velo. que funciona más o menos lo mismo. ¿Veis? El de fortificación, pues, te da defensa físico, tal. Te sube unas estadísticas, pues, pues eso, acorde a lo que vayas buscando. Funciona exactamente igual que lo del arma. Yo, en este caso, como ya no tengo cromo de Atlas, pues, no lo puedo hacer. Sería conseguir cromos de Atlas. Bien. Una vez tocado, eso. Estas son las pasivas, que son como los anillos de los souls, y funcionan un poco similar a las activas. Las pasivas siempre van a estar activadas una vez de las equipes. Y tiene la peculiaridad, como las activas, que se pueden ir subiendo de nivel sin gastar recursos, ¿no? A la hora de, para hacer todo el proceso de herencia de pasivas, que hemos comentado anteriormente. Entonces, tienes cuatro slots, pues, las que tú veas más cómodo. Eso funciona así. Las activas, las hemos comentado. El tema de los objetos, si queréis, los comentamos un poquito por encima. Inductor de regeneración es salud. Es salud, pero no como nuestra cura principal. Esta es nuestra cura principal, y luego tenemos eso. Perdón. Luego tenemos esto. Estos serían como, en el Darsus 2, las gemas de vida. Estas se consiguen, pues, por ahí. O las puedes comprar también. Son un poco secundarias. Estas te dan más vida que estas al principio. Estas son muy escasas porque no se recargan a la hora de ir a la hoguera. Tenemos sangre pura, y bueno, y cada cosa, por ejemplo, esto te quita el antiveneno, esto te quita el veneno, perdón, esto el aturdimiento, inhibición, lentitud, que son estados alterados que te pueden meter los enemigos. Esto no sé lo que es. He usado muy pocos objetos, os lo tengo que decir. Estos son... Bueno, no habéis visto antes que he imbuido un arma en fuego. Imaginaos que vosotros no tenéis esa activa por lo que sea. Pues también podéis conseguir este tipo de objetos que te imbuyen el arma sin tenerla activa. Es como las grasas en el denrin y todo lo que viene siendo tema de imbuir armas. Los tónicos te dan resistencia a los combates. Esto te permite... O sea, te potencia la energía, la recuperación de estamina, drenaje, carga, camuflaje, que es como que para que no te escuchen, te ocultas, esto es para que no te escuchen. Y bueno, estos son regalitos que te hacen los de la base. El tema de los regalos es muy importante. Vamos a venirnos aquí. Le vamos a dar a intercambiar y dar objetos de valor. Cada personaje tiene un objeto. Entonces, necesitamos regalar a los personajes cositas, por ejemplo, banderín local, creo que le gustaba a esta señorita. Muy bien. Pues antes teníamos un 4 y ahora tengo 9 puntos de intercambio. Si le das a recibir, esta señorita te da cosas por puntos de intercambio. Desde dagas hasta... Creo que lo más importante son los cromos, que es para imbuir tanto armas como velo. o su propia arma. Entonces, si tú quieres este arma, necesita 50 puntos de intercambio. ¿Cómo consigues los regalos? ¿A lo largo de la aventura? ¿O hablando con un señor que os voy a mostrar la localización? No es mucho spoiler porque está cerquita. De hecho, es en la primera hora de juego. Te la vas a encontrar. Es este buen señor y este señor te dice oye, te va a dar misiones secundarias pero te va a decir que tú quieres obtener regalos para tus acompañantes. Muy bien. A cambio, te voy a pedir materiales antiguos. Materiales antiguos se consiguen en las mazmorras y a lo largo de la aventura. Yo ahora mismo tengo 33 e he ido utilizando de vez en cuando para que la gente me regale. Así que bueno. Este es el comerciante de los objetos de valor. Más cosillas. Bueno, esto es la hoguera. Llevamos a comentar más. Bueno, en el menú este voy a explicar a ver si hubiese algo. Subir de nivel lo hemos visto. Lo de los dones es para desbloquearlo. Lo desbloqueas desde aquí. El almacén. Bueno, aquí es todo lo que tengo. Y por ejemplo, esto funciona como en Bloodborne. Yo tengo aquí tres, ¿vale? Para que lo veáis. No me importa gastarlo. Uno, dos, y tres. Vaya, me he quedado sin este objeto. Cuando te sientes aquí, los objetos con recarga automática se reponen desde el almacén. Como veis, teníamos 35, ahora tengo 32. Teletransporte, para ir a las hogueras, invitar a formar equipo. Esta opción está cuando te pasas el juego por primera vez. Entonces, ¿veis? Ahora mismo no tengo ningún acompañante y, pues bueno, quiero que me acompañe Luis. Aquí está. Este es el acompañante. Este juego enfatiza mucho el que vayas con acompañante. Y de hecho, la IA es bastante inteligente. No obstante, a veces, pues os dejará vendidos como en cualquier juego. Regalos. Una vez que empieces a donar regalos a tus compañeros de la base, ellos te devolverán regalos. Aquí, por ejemplo, me han regalado el libro antiguo, bizcocho, producto, tal. Diréis, ¿sirve para algo? La verdad es que no. Es para un logro, pero si quieres, uso uno. Creo que solo dan neblina. Dan neblina y ya está. Así que, bueno. Hay un logro que es que te tienen que regalar que son 50 cosas. Es un poco tedioso y es el que estoy intentando conseguir ahora. Muy bien. Más cosillas. Aquí tengo un par de activadores. Aquí tengo un par de cromos. Aquí están como las titanitas que os decía antes. ¿Ves? Hierro, acero, titanio y tungsteno. Usando esto, esto, esto y esto llegas a las más 10. Y aquí tengo cromos para imbuir armas. Aquí están las armas. Aquí están los velos. Aquí están lo que vienen siendo todos los objetos clave. Las llaves que te vas encontrando y demás. Vestigios. Estos son todos los vestigios del juego. Ya los tengo. Me faltan un par, pero es porque tengo que hacer en eje plus y aquí están los regalitos. Muy bien. Bien. Cosas a comentar. Vámonos otra vez a la base. Siento que esté quedando un vídeo tan largo pero quería comentar un poco mi experiencia y demás. Si conseguimos a lo largo de la aventura conseguiremos una especie de mapas. En los mapas se los vamos a traer a nuestro amigo Davis y se los vamos a dar para que nos desbloqueen las mazmorras. En las mazmorras por ejemplo, mira, en profundidades que es la primera de Guarida de los Muertos hay ese tipo de recompensas. Cada mazmorra pues tiene sus recompensas. Si queréis el platino necesitáis hacer todas las todas las estas todas las profundidades así que bueno cada uno que baraje si quiere pues qué hacer. Que necesitas activador de MJ pues te vas aquí. Entonces las ruinas las profundidades creo que es un contenido que está muy bien pero si te has pasado el juego y no buscas el platino pues ya te puedes olvidar. Más cosas bueno aquí te puedes personalizar el personaje otra vez esta señorita que se me ha olvidado hablar con ella te vende todos los objetos de la aventura conforme vas avanzando tiene mejores ofertas ¿ves? Y bueno por si necesitáis aquí cositas si os perdéis y no sabéis qué hacer pues este tablón os indica lo que tenéis que hacer ¿vale? Yo estoy en el punto en el que ya me he pasado el juego entonces te devuelve al guardado anterior hay personajes y hay personajes con los que no estoy hablando porque se desbloquean a lo largo de la aventura y no quiero spoilear entonces ahora vamos a entrar un poco en materia de qué me ha parecido el juego a nivel de voces estoy un poco con sensaciones encontradas me explico hay diseños muy chulos hay voces que están muy chulos visualmente el único problema que le veo a los voces de este juego es un poco a nivel de patrones de ataque me refiero a veces no sientes que esté claro una vez que van a atacar de hecho son muy erráticos en sus acciones no es como en otros souls que puede como medio predecir luego tienen un daño abismal sobre todo al principio y bueno y cada uno pues tiene su debilidad y su fortaleza y también pues uno te provocará lentitud el otro te provocará veneno entonces tienes que ir jugando dependiendo de la zona en la que te encuentres ¿vale? a nivel de voces no me ha parecido mal tiene una historia muy rica este juego lo malo que creo que la cuentan un poco mal porque yo me he quedado en muchas conversaciones y cinemáticas las he dejado pero cuando restauras vestigios son como pequeñas historias ¿qué pasa? restauras a lo largo del juego tanto vestigios que puede hacer que este resulte pesado entonces eso lo puedes pasar puedes saltarte la cinemática yo solo me he saltado las secundarias y demás pero ibas leyendo y con la historia principal pues si te quedas un poco pues bueno tiene una historia muy parecida a los souls hay una calamidad en este caso se llama neblina roja aquí somos perdidos resucitados es que es muy soul vale a nivel de historia creo que un poquito peor pero bueno el enfoque del anime siempre ayuda porque tiene bastantes cinemáticas y están todos doblados y nuestro personaje no habla entonces bueno que más a nivel de eso bueno a nivel de gameplay pues lo dicho cada cada dependerá mucho de tu estilo de juego a mi no me ha parecido que esté mal si que es verdad que hay mapeados que son una una tremenda liada sobre todo cuando quieres conseguir el 100% de ellos no creo que estén mal conectados de hecho hay atajos que te sirven bastante entonces creo que a grande rasgo es un soul un poco más ameno para la gente que no haya jugado ningún soul pero tienes creo que si se puede hacer repetitivo creo que hay un par de problemas a la hora de los daños a ti te van a quitar de un golpe casi más de la mitad de vida o incluso más entonces son muy pocos permisivos con la vida que más no sé si me olvido de algo ahora cuando pase a comentar el platino pues veréis que hay unos logros que si bien no son muy difíciles si son un poco tediosos pero creo que a grande rasgo recomiendo la la aventura porque a mi me lo he pasado bien y creo que estaría mal decir que no lo recomiendo no creo que sea no creo que esté entre los 10 mejores souls que he jugado pero aún así le voy a dar un 7 7 y medio sin ningún lugar a dudas ahora empecé hay bastante gente que te ayudarán a conseguir el tema de los emblemas de honor y poco más en resumen es eso he intentado ser conciso pero a mi es que me gusta hablar y cuando empiezo no paro cualquier duda pues tenéis los comentarios a mi me ha merecido la pena y bueno yo creo que a partir de aquí si queréis os puedo enseñar un poco la lista de los logros y veis que es un juego que en ese sentido pues no es muy loco a la hora de los logritos veis aquí está aquí no sé si los veis los logros deberían de verse bueno aquí están todos los logros del juego muchísimos son muchísimos son de esto por ir matándote a jefes este es el del emblema de honor que diría que es el peor explora todas las zonas de profundidades restablece restablece todos los vestigios aprende 150 dones me he hecho el final de la eternidad o sea me tengo que pasar el juego dos veces más aquí activa todos los muérdagos que eso lo podéis hacer con guía si no os interesa aquí hay un par de bosses si por aquí ve los ecos bueno estos son los de restaurar vestigios dar un objeto valerse un amigo vale a mí me queda un final heredar 50 dones que es lo que os he comentado al principio recibir 30 regalos de amigo ese también me va a costar un poquito el otro final consigue cada código de sangre en una run no las vas a conseguir todos los códigos de sangre ya os lo digo ver todos los finales y el logro de tener todos los logros entonces a nivel de platino yo creo que el juego se puede quedar en 30-40 horas a lo largo y yo diría que el peor es este que es el de las medallas yo lo he hecho hoy con un colega y bueno es repetir una mazmorra bastantes veces hasta que te dropea las 400 nos ha llevado en torno a las hora hora y media quizá este sea el que más eche para atrás a la gente a la hora de de hacerlo online queréis hacerlo offline muy bien pues os enseño la manera de hacerlo offline vale es un coñazo pero bueno está a ver si no me equivoco aquí esos 400 emblemas se consiguen online te dan por run creo que son 15 o así pero es como todo si no tienes online voy a hablar con este un momento vale si no tenéis lo que sea el el este online también lo podéis hacer offline os vais a este tp vale esto es un poquito de spoiler este tp este tp voy a ver si tengo el don vale si no es un objeto me parece creo que había un don que es que te dropean mal los enemigos dejadme verlo me parece que había un don que es que te aumenta el dropeo diría que sí yo creo que sí lo he visto por ahí pero bueno creo que hay un objeto que te aumenta el dropeo pero vaya el temario consiste en venir aquí bueno no hacer eso literalmente me acabo de suicidar consiste en esto venís por aquí y ese enemigo el que está en la puerta lo matáis ahí está veis no lo dropea pues os volvéis a la hoguera y esto sería repetir el proceso ¿qué pasa? que son 400 emblemas y encima no tiene un dropeo asegurado conclusión el método offline no puedo no puedo decir que lo recomiende ¿por qué? porque si fuese asegurado pues mira a la hora os hacéis cercana a las 100 si fuese si fuese asegurado yo lo recomendaría hacer de esta manera pero como no lo es pues es una opción que intentaría evitar a toda costa intentaría quedar con un colega como he hecho yo nada ni lo dropea me gustaría cortar el vídeo a ver si lo lo dropeasen a lo largo de la aventura conseguís unos unos poquitos vaya mira han dropeado un activador que no está mal pero no es lo que buscamos venga nos quedamos hasta que dropeen uno y así os lo muestro pero bueno esto farmeo tan tan tedioso como me lo hice en Darsus 2 pues como que si es es una mierda ahora me ha dado acero de la reina para que veáis que es un sistema pues un poco tedioso vamos a ver si tenemos suerte aunque sea para acabar el vídeo nada nada oye pues una lástima fuera de cámaras esperando esperando un muchacho que me iba a ayudar para hacer esto digo bueno mientras que se conecta lo que he hecho ha sido hacerme un par de de intentos y me han dado tres ahora parece que se resiste un poco intentarlo otra vez más y si no corto todo aquí pero bueno este es el método creo que ya os digo hay un objeto que te aumenta el drop no sé si es un dom o es un objeto pero bueno simplemente os informáis si queréis hacerlo por este método vale os informáis si queréis hacerlo por este método y ya está será muy pesado pero bueno cada uno que que haga lo que vea o lo que pueda así que bueno aquí están los regalos que te regalan los NPCs no me han regalado nada lo dicho gente pues aquí hasta aquí el vídeo espero que os sea de utilidad cualquier cosa pues me contáis no soy un experto en este juego ni mucho menos pero creo que es un juego que os puede puede agradar a mí me ha agradado y he intentado hacer pues es una recomendación porque me ha dejado un sabor buen sabor de boca nos vemos en el siguiente vídeo chao